Nació en Barquisimeto, Lara, y fue criada durante gran parte de su adolescencia en La Guaira, Vargas. Inició su carrera participando en el certamen de belleza Miss Venezuela 1994, en el cual representó al Estado Lara y aunque no ganó decidió dedicarse a la actuación. Empezó con la telenovela Como tú ninguna protagonizada por Gabriela Spánik y Miguel de León. Luego apareció en otras destacadas telenovelas como Sol de Tentación, El país de las mujeres y amantes de luna llena. En el 2000 protagoniza la telenovela peruana Cazando a un millonario junto a Diego Berti con un éxito moderado. Pero en 2003 protagonizó la exitosa telenovela de Benevisión, Cosita rica junto al actor colombiano Rafael Novoa. Sus últimas incursiones en las telenovelas fueron en las telenovelas El amor las vuelve locas, con un rol antagónico y su último protagónico en Los querendones al lado de Jorge Reyes. En el 2006 conduce el programa Necesito una amiga junto con Alejandra Maldonado, producido por Ibi Sebró. Pero en 2008 es despedida de Benevisión tras promover campañas políticas a través de su fama en televisión en contra del gobierno de Venezuela. Actualmente es dirigente nacional del Partido Voluntar Popular. Fue candidata a la Alcaldía del Municipio Vargas, Estado Vargas por la Mesa de la Unidad, MUD, la cual quedó de segundo lugar con 47.410 votos, con el 34.84% contra el actual alcalde Alexis Toledo, con 67.923 votos, con el 49.91%. ¡Gracias! ¡Gracias!